El equipo de Japón logró su segunda victoria en la tercera edición del Clásico Mundial de Béisbol dentro del Grupo A al vencer 5-2 a China. Japón volvió a mostrar todo su potencial que tiene como equipo ganador y ahora esperará el miércoles para definir el campeón de grupo cuando se enfrente a la selección de Cuba. El ataque de la novena japonesa había comenzado en el segundo episodio cuando el jardinero izquierdo Chou Tanaka pegó sencillo empujador. Luego en el quinto episodio, el guardabosque derecho Yoshio Itoi conectó un doble que vació las bases por el jardín central para dejar sentenciado el partido con parcial 5-0. El bateo oportuno de Japón permitió el abridor Kenta Maeda que se llevara la victoria luego de trabajar cinco entradas permitió apenas un imparable, dio un boleto y ponchó seis rivales. En otro partido, Dai Kentang remolcó tres carreras, dos de ellas con un cuadrangular para ayudar a Taiwán, anfitrión del Clásico Mundial de Béisbol para que venciera 8-3 a Holanda en un partido del grupo B en Taichung, Taiwán. Taiwán mejoró su foja de grupo a 2-0 con lo que se colocó en una posición sólida para avanzar a la siguiente ronda en Tokio. El honrón de dos carreras de Yang se produjo en el sexto inning de tres carreras dando a Taiwán una ventaja sustancial luego de que anotara cuatro en el cuarto episodio. Dachenko Ricardo remolcó dos carreras para los holandeses.